Nicaragua continúa teniendo grandes retos y desafíos para poder ingresar y vender sus productos exportables al mercado europeo, el cual tiene más de 500 millones de consumidores. En este momento lo que se está es preparando empresas. Ha sido todavía limitado el esfuerzo, el proceso de preparar a las empresas. Primero el proceso de estar listo con toda la reglamentación en cada uno de los 28 países tomó mucho tiempo. Posteriormente ha sido ir preparando a las empresas para que se conozca cuál es ese denominador común que tiene que tener la calidad, el etiquetado del producto centroamericano para poder integrarlo, para poder venderlo, internarlo en la Unión Europea. Estamos teniendo los primeros resultados. Es el segundo mercado más grande del mundo. Tiene una gran cantidad de países que demandan prácticamente de todo. Justamente estamos viendo la experiencia exitosa de una empresaria hondureña que de prácticamente producir libras de chocolate, ahora está exportando toneladas de chocolate en distintas presentaciones. Y yo creo que ese ejemplo resalta la importancia de las asociaciones comerciales, de los tratados de libre comercio que permiten que países que tienen una oferta exportable interesante como Nicaragua puedan acceder a estos mercados. Seguiremos tendiendo puentes buscando oportunidades económicas, bienestar y seguridad para todos. Nicaragua ha venido trabajando mes con mes, semana por semana, a través de las diferentes mesas que se ha creado con el gobierno, mesas de facilitación, creando nuevos mecanismos, garantizando facilitación del comercio, en lo que tiene que ver con las circulares técnicas o procedimientos administrativos de carácter general para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Pero recuerda que a esto se asuma o se une lo que es el acuerdo de facilitación que Nicaragua se metió en serio y ha puesto una apuesta muy grande para alcanzar muy buenos niveles en la integración centroamericana y en el libre comercio intracomunitario. Solo el año pasado el país logró exportar más de 307.90 millones de dólares al viejo continente, representando apenas un incremento del 2.7% con respecto al año 2013, fecha en que Nicaragua firmó el acuerdo del ADA. Tenemos el ejemplo del CAFTA, que nos ayudó a prácticamente duplicar en 8 o 10 años las exportaciones del país. Yo no me podría aventurar a pronosticar que las exportaciones se puedan duplicar con el mejor aprovechamiento del acuerdo comercial, pero sí podría decir que esto ayudaría a diversificar los destinos de nuestras exportaciones, buscar nuevos mercados y definitivamente inyectar nuevos sectores y crecimiento económico, además de inversiones europeas que puedan ver tierra fértil, estoy pensando en el turismo también, porque no solamente estamos hablando de productos, sino también de servicios, que puedan venir a Centroamérica para invertir y tener un lazo comercial más fuerte. Esto no ha sido todavía un acuerdo como el CAFTA, donde ya tenés resultados concretos y donde ya después de 10 años tenés realmente cantidades importantes para la economía centroamericana. Aquí estamos en ese inicio y creo que lo importante es que la Unión Europea, montada sobre la estructura institucional de la región, ha permitido ir avanzando en esto. Así es que desde ese punto de vista, aquí inclusive se está trabajando ya en una misma plataforma para poder hacer negocio y poder circular en toda la región con el mismo sistema. Entonces creo que todo esto es un tema que va a tener su principal beneficio en un par de años. Entre los retos pendientes que tienen las pequeñas, medianas y grandes empresas exportadoras es cumplir con los requisitos fitosanitarios en sus productos y una mejora en los trámites aduaneros. Los etiquetados a través de los reglamentos técnicos centroamericanos se vienen trabajando desde hace más de 5 años de manera acelerada sobre los temas que se habían acordado específicamente con la Comunidad Europea. Pero no se ha descuidado el resto de los etiquetados que necesita intracomunitariamente Centroamérica y el resto del mundo con el que también tenemos comercio y eso nos permite tener una mejor posición, una solidez en el comercio internacional y con la Comunidad Europea en materia sanitaria, fitosanitaria venimos sustancialmente trabajando todos los meses y todos los años para alcanzar las metas y alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto. Estamos hablando de los mercados más exigentes del mundo y eso implica necesariamente la realización de trámites, el cumplimiento de normas, el cumplimiento de prácticas de inocuidad, de limpieza, de calidad, de presentación, código de barra, el color de la etiqueta, el mismo material del empaque, no se puede usar plástico por ejemplo. Entonces todas estas cosas lo hacen un poco complicado, ¿verdad? Y por lo tanto programas como Praia están diseñados precisamente para encaminar a los productores a que puedan acceder a estos mercados. Estas palabras fueron dadas a conocer en la presentación de los resultados del proyecto Praia que se ejecutó en el marco del ADA y que duró cinco años, beneficiando a 3.000 funcionarios de Centroamérica sobre temas comerciales de integración y de exportación. Jimmy Romero, VozTV.